Yo por su amor tengo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Oye, Llori! ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia, se la esclavo en tu red Y hoy te pongo la terela Que es diablo, eso se resuelva Yo por su amor tengo un delirio que me enferma Yo por su amor me merezco una recompensa Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perdices al corazón Yo por su amor por el daño que se ha vuelto de mando en un billón ¡Seguimos! Llorando me dejaste aquella noche Cuando abandonaste nuestro hogar Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por ti, mujer Ahora solo quedan los recuerdos Todo en la casa se ha quedado igual Esperando a quizá el pronto regreso Y continuar de nuevo nuestro amor Que tanto nos juramos muchas veces Los dos ¡Y así es! Cuando tú quieres, no te quieres Cuando tú amas, no te amas Y así es la vida Tú te entregas por entero Y es difícil escuchar Ya no te quiero ¡Qué pena! ¡Dice! Províbeme besarte y lo amaré Províbeme tu nombre aquí en mi boca Províbeme las cosas que tú me dices ayer Y así lo amaré, linda mujer Confieso que yo haré lo que me pidas Contar de con placer que una vez va Pero antes que te escapes de mi vida Y mis recuerdos te quedan Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente ¡Ay no me apaga la luz! Que muero de morir así de repente Cuando se apaga la luz Siento que el mundo se apaga Ay no me apaga la luz Que puedo morir sin nadie en mi cama ¡Qué grata ha sido la vida! Que no me acaba de matar Jamás olvide ese día 15 de noviembre a las 12 del día Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Su boda iba a parar Pero leguí que sea feliz Causa de incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una de adén en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Hoy voy a morir de una amarga Y la asesina eres tú Este masoquismo es tentable Aunque le afecta la salud Me hago el solo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú ¡Ajá! ¡Dice! Malvada Pero estás buena Y no me importa que seas una canaria Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima y me vagas Y esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Dice Yo no atraco Yo no robo Yo no soy malo Y sobre todo Yo no soy el delincuente Que te cuenta Yo no soy tan educado Pal cateto y pal cuadrado Pero aún así te traigo esta propuesta No te lleves Diabalero La verdad que como el corazón Te quiero Sin dialecto Ni finura Aunque me guste el tempo Tú eres mi cura Mi locura A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta Y tú lo sabes Si no me crees Pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Lo que el corazón te va diciendo Asoma tu carita Quería decírtelo Quería decírtelo Quería decírtelo Porque te conviví Inútil rezo Y yo también caí Y yo también caí Que pena ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Te pinguines siempre más Nada te costará Sé lo que ocurrirá Sé lo que enseñarás Sé lo que enseñarás Cómo sabes si aquí Te será cómodo Te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí lo sé Te lo demostraré, lo que sabes yo sé, no se me olvida no ¡Oye, Catuí! ¡Oye, que mamá!